Buenos días, una vez que hemos diseñado el boceto de nuestra página web y queremos implementarlo en primer lugar habría que afinar el diseño y hacer lo que se llama un wireframe es decir, bien diseñado con muchísimo detalle, por ejemplo en Photoshop para tener claro antes de implementarlo como en este curso se trata de que se vaya conociendo poco a poco el CSS y la conexión con Dreamweaver y veamos la conexión entre el modo diseño y el modo código voy a partir de un boceto muy simple intentar explicar cómo se crea un layout tanto mediante Dreamweaver como mediante código ya habíamos visto que el propósito de nuestro sitio era ser el sitio de un fotógrafo un portafolio de un fotógrafo vamos ahora a crear de nuevo un nuevo sitio lo vamos a crear en la carpeta y la vamos a llamar mis fotos o JL fotos, por ejemplo y seleccionamos nueva carpeta JL fotos y seleccionamos la carpeta y ahora es el nombre del sitio portafolio portafolio JL y guardamos bien, recuerden que habíamos visto como estructura del sitio web de la página principal y vamos a darle este boceto una cabecera con el nombre a la izquierda y un menú a la derecha una zona central para una foto de portada y un footer o pie de página con las redes sociales en el lado izquierdo y la parte derecha en principio en blanco volvemos al Dreamweaver hemos creado nuestro sitio y ahora vamos a darle un archivo nuevo tipo HTML vamos a llamar a este archivo por ser el primero que creamos el HTML index.html porque va a ser nuestra página principal aquí lo tenemos observemos que cuando creamos algo aquí nos aparece lo que se llama la ventana del DOM DOM significa Document Object Model todo objeto que creemos aquí lo iremos viendo reflejado en esta ventana de momento ¿qué vemos? vamos a ir viendo el código también hemos creado un documento HTML ¿vale? el documento lo es todo ese documento tiene dos partes una cabecera que solo contiene información de momento y un cuerpo que de momento está vacío ya veremos como se van creando cosas pero es importante que nos quedemos con estas tres la cabecera perdón, el documento la cabecera pero ojo la cabecera de información no la cabecera de la página y el cuerpo lo que está en el cuerpo es lo que va a ver lo que se va a ver en el navegador este HEAD solamente contiene información para los buscadores y para el navegador por lo tanto vamos a posicionarnos en el body habíamos dicho que nuestro documento va a tener tres grandes partes una cabecera una zona central y un pie de página vamos a irlas creando vamos a crearlo en layout la estructura de la página al estilo antiguo mediante div ¿vale? para eso insertamos un div insertamos un div punto de inserción que se va a llamar container container y le vamos a dar a nueva regla CSS aquí vamos a decir que vamos a crear un archivo en la hoja de estilo ¿vale? de tal manera que podamos ver más fácilmente los cambios que se hacen bien le damos a aceptar le damos a aceptar y aquí decimos estilo 1 porque podremos tener varias hojas de estilo estilo 1 punto CSS ¿vale? y ahora una vez que lo hemos creado ya vemos que ahí se nos ha creado el estilo 1 punto CSS vemos que aquí podemos elegir varios conjuntos de fuentes e incluso podríamos administrarla vamos por hacer algo muy notado que a utilizar por ejemplo esta que tiene lucida por ejemplo y el tamaño de la fuente vamos a especificar que va a ser de 12 píxeles podríamos cambiar podemos especificar que sea una fuente normal en estilo normal ¿vale? el fondo el color de fondo vamos a darle aquí un colorcito para que se note bien donde comienza y donde termina ¿vale? vamos a dar un color muy pálido a todo el body podríamos haber metido una imagen de fondo todavía no he querido llegar a eso ¿vale? y aquí tenemos las distintas opciones ¿cómo? para ir comprendiendo vamos a darle un valor un valor al ancho que en este caso voy a suponer que es un ancho de 1000 y una altura de 700 ¿vale? y le damos a aceptar y aquí vemos como efectivamente se nos ha generado un container con un ancho de 1000 y una altura de 700 y vamos a llamarlo al fichero que no lo hemos grabado index.html ¿de acuerdo? este es nuestro index.html si ahora lo vemos archivo con vista previa en tiempo real por ejemplo en Firefox tenemos que guardar el CSS vemos que efectivamente ha creado un documento de anchura 1000 ¿qué ocurre? si expando el navegador a más me aparecerá a un ancho mayor me aparecerá una zona en blanco y si lo contraigo estaré perdiendo parte del contenido es decir no estoy diseñando una página responsiva pero esa será una complicación que veremos a posteriori bien una vez que tenemos el container la división container es la que contiene a todo lo que hay en la página vamos a crear las tres divisiones principales ¿vale? podemos yo os recomiendo hacerlo desde el propio DOM porque nos permite situarnos muy bien en container vamos a insertar un elemento hijo a ese elemento hijo lo vamos a llamar cabecera ¿de acuerdo? y al container le vamos a crear otro elemento hijo que lo vamos a llamar zona central y vamos a insertar otro elemento hijo que lo vamos a llamar footer prefiero colocarlo en este orden mover cabecera para aquí cabecera ahí zona central aquí y footer porque ese es el orden en el que los vamos a ver ¿de acuerdo? entonces en cabecera en cabecera vamos a darle aquí diseñador de CSS elegimos container tenemos aquí el selector vamos a darle el selector para que coja la cabecera también y la zona central también y el footer también ahora podremos ir especificando a cada uno de ellos vamos a pinchamos aquí en actual para que nos seleccione la cabecera aquel documento en el cual estamos aquella parte y ahora vamos a empezarle a darle propiedades valor a las propiedades recuerden habíamos creado un documento de ancho 1000 y altura 700 vamos a dedicar 100 píxeles de altura y el alto el ancho perdón a ponerlo a 1000 para que ocupe todo el tramo un momento un momento perdón es al revés 1000 aquí y 100 aquí evidentemente y 100 aquí ¿de acuerdo? vemos que la cabecera ocupa todo el ancho del documento que hemos diseñado para que se vaya viendo bien todo a la hora de hacerlo recomiendo utilizar un color de fondo y que vayamos fijando ya vemos aquí las distintas propiedades que podemos especificar y yo aquí en color de fondo voy a señalar un colorcito un marroncito claro ¿vale? tengo seleccionada la cabecera vamos ahora a la zona central y ahora vemos que estamos aquí en zona central y no tiene fondo pero vamos a explicar a añadir en primer lugar el ancho el ancho es 1000 y como voy a tener cabecera y pie de página voy a poner una zona central de tamaño 500 de altura y para verla y comprobar que efectivamente está bien voy a poner un color de fondo totalmente distinto que me permita darme cuenta y reconocerlo más clarito por ahí bien esta zona central que tiene altura 500 píxeles es la que he llamado zona central y ahora me queda poner el footer el footer estamos aquí footer vamos a darle una altura un ancho 1000 para estar seguro de que ocupa todo y una altura de 100 píxeles y para comprobar que está bien voy al color y le pongo un color rojito que lo diferencie bien y ahora tenemos ya nuestra página con las tres principales divisiones vamos a guardar y guardar el css documento css que lo podemos ver aquí el documento css ya se han ido creando las propiedades efectivamente container tiene la familia de fuente que habíamos elegido el tamaño de fuente especificado es 12 píxeles el estilo de fuente y el grosor son normales hemos especificado este color de fondo pastel que ya no se ve porque lo hemos tapado con las tres secciones y tiene un tamaño de 1000 píxeles de ancho por 700 de alto la cabecera ocupa todo el ancho y solamente tiene 100 píxeles de alto y le hemos puesto un color de fondo diferente la zona central tiene 500 píxeles de altura para dejar espacio a la cabecera y al footer tiene un color de fondo azulado y el footer ocupa solamente 100 píxeles de alto y tiene un color de fondo diferente para poder detectar que lo estamos haciendo bien si ahora le damos archivo vista preliminar vista previa en tiempo real vemos que efectivamente la página aparece con la estructura que queremos ¿por qué nos aparece aquí para class container? hemos ocupado todo el espacio de container con nuestros tres elementos y no debería no deberíamos poner ningún texto fuera de una de estas tres etiquetas para que quede bien si lo hacemos nos aparecerá aquí debajo y se notará un efecto raro porque habremos diseñado la página pensando en que tiene esta altura bien hasta ahí hemos llegado ahora queda la cabecera dividirla en dos partes luego entramos aquí y le damos a crear un elemento hijo ¿vale? el elemento hijo lo voy a llamar izquierda izquierda y vamos a crear otro elemento hijo que se llame derecha voy a volverlo a reordenar izquierda y derecha y al footer voy a crearle a su vez a su vez otros dos elementos hijo para no tener que estar reordenando vamos a empezar por derecha la forma en la que él lo coge y otro elemento hijo que se va a llamar izquierda se va a llamar izquierda bien este izquierda vamos a añadir selectores camisera izquierda camisera derecha footer izquierda y footer derecha y ahora y ahora ya tenemos todas las secciones que hemos creado de forma que podemos acceder fácilmente a ella bien la zona izquierda de la cabecera vámonos a propiedades y vamos a darle una anchura de 300 píxeles a la zona izquierda y una altura de 100 píxeles para que me cuadre perfectamente con lo que había definido bien y entonces ahora esto se debería ver si está bien vamos a poner un color de fondo estos colores de fondo que pongo no son evidentemente para hacerlo de forma definitiva sino para que me resulte fácil controlar que no me estoy equivocando entonces vamos a poner eso ahí ese color de fondo y vamos a decirle una cosa más que es importante que flote a la izquierda vale un momento footer derecha footer izquierda es lo que yo quiero aquí footer izquierda footer izquierda el ancho es 300 y el fade es 100 vale texto color de fondo darle un rojito ha salido o no ha salido lo está poniendo porque este es un elemento hijo de cabecera cabecera derecha e izquierda correcto ah estaba en todo vale cabecera izquierda este es el problema entonces tenemos que el ancho es 300 ahí lo vemos bien vale y la altura es solamente 100 vale y ahora si le podemos poner un color de fondo diferente vamos a ponerle el color rojito este ahí vemos que efectivamente ha funcionado y ahora nos vamos a cabecera derecha y cabecera derecha si este tenía 300 tiene que tener un ancho 700 y una altura 1000 perdón una altura 100 vamos a decirle que flote a la izquierda un momento un momento que está pasando aquí con cabecera derecha cabecera izquierda tiene que flotar a la izquierda también y cabecera derecha ahí está efectivamente era un problema con el flotar a la izquierda o a la derecha aquí tenemos ahora nuestra zona central en azul y vemos que ya el footer probablemente antes se dividió pero en todo caso vamos a recomprobarlo footer izquierda efectivamente eran 300 por 100 y tenía vamos a cambiarle el color para que se observe bien vamos a ponerle un color verdito verdito claro ese es el footer izquierdo y el footer derecho pues le podemos cambiar el nombre también el color perdón por otro tipo de azul más oscuro como este color que ha pasado aquí un momento esto es 700 el derecho es 700 y tiene que flotar a la izquierda los dos tienen que flotar a la izquierda ahí está perfecto y el izquierdo también debería parecer como flotante a la izquierda el derecho flotante a la izquierda un momento que ha pasado aquí el izquierdo está bien y el derecho flotar a la izquierda que está pasando 700 píxeles 1000 de ancho y lo está colocando a la derecha porque footer vamos a poner la footer un borde para comprobar fixado borde bien with medium y color vamos a ponerle un color negro un color muy oscuro vale está saliendo el borde no está saliendo derecha este es el footer y este es izquierda derecha entonces tenemos ancho 1000 el footer y 100 vale y debería flotar a la izquierda para evitar problemas bien ahora el izquierda está flotando a la izquierda dentro de footer ahora sí salió bien ahora sí salió bien vale es importante para que se coloque en la posición más izquierda posible y no nos pase lo que nos estaba ocurriendo bien guardamos todo y ahora ya tenemos nuestro nuestro layout predefinido vamos a verlo en vista previo en tiempo real con firefox y vemos que efectivamente nuestra página tiene la estructura que queríamos si conseguimos esto ya hemos conseguido particionar la página en tantas partes como nos interese y con el tamaño que nos interese y este es el primer paso para crear un layout bueno que nos interese Gracias.